En capítulos anteriores 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 A宅. $10,000 Aperte a 1,000 oz Pinch judicial Comprick judicial En vejante a 2,000 oz Aperte a 0,000€ Aperte a orde a 3,000€ Aperte a 0,000€ Aperte a 0,000€ opportunities Aperte a 0,000€ ¡Gracias! 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 Bueno amigos, no sé si me veis ahí, pues mirad, ya están las piezas incrustadas, ¿vale? Ahora lo que tengo que hacer, que no lo voy a enseñar porque si no se va a hacer el vídeo eterno Voy a lijarlas para que nos queden completamente a ras Porque las incrustaciones siempre, como os lo explico Siempre es mejor que nos queden más altas que más bajas, ¿vale? Porque si nos queda más bajas nos va a quedar como el culo luego con surcos Entonces siempre es mejor que nos queden un poco más altas Si después de hacer la incrustación nos ha quedado más profunda, no os preocupéis, no hagáis otra nueva Echáis la cola, metéis un par de astillitas, ¿vale? De las que habéis ido tallando o sacando Ponéis unas astillitas Pum, 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 pum Encoláis y lo ponéis encima Y os queda perfectamente a ras otra vez o más alto para luego alisarlo Así que yo me voy a poner a lijarlo Lo voy a alisar y voy a cubrir la esta con cinta, ¿vale? Ya, porque como veis se nos ha rayado y nos va a tocar pasarle otra vez una lijita fina Y volver a aburrirla, ¿vale? Pero vamos, eso ya lo hago y lo quedo tapado Y seguimos luego Música Bueno, ¿Vais viendo lo que voy haciendo? Yo estoy dibujando triángulos a lo loco, sin plantilla y sin nada, ¿vale? Los triángulos van unos dentro de otros Cada esquina se mueve al centro de un triángulo ¿Ves? Una esquina al centro, otra esquina al centro, otra esquina al centro Y vamos sacando triángulos dentro de triángulos como si fuese una de la arena, sin parar, sin parar ¿Veis que yo no me hago plantilla ni dibujo con regla ni nada? Porque luego Se puede o tallar los triángulos que estamos dibujando O tallar un triángulo dentro del triángulo que ya hemos dibujado Que es lo que a mí me gusta, ¿vale? Y como queda tan minucioso, tan pequeñito Ni se nota Entonces yo siempre dibujo Vale, a ojo A ojo porque es como más me gusta Bueno, yo voy a seguir quitándole Y en el círculo no sé No sé si lo podréis apreciar lo que esté haciendo Y en el círculo no sé si hacer la misma estrella o una R de rocha Ya veréis Porque como no me estoy haciendo ni plantilla ni nada Que estoy al tum tum según se me va ocurriendo Que es como me gusta hacerlo Así que venga, voy a seguir ahí Esto para quien se lo pregunte es madera de sapelli, ¿vale? No es la mejor para tallar, se astilla mucho Pero bueno, cogiéndole bien la veta En la dirección que tenemos que cogerla No vamos a tener ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Madera de sapelli Lo que estoy haciendo es marcar los centros Que voy a tallar de todos los triángulos Y así no tengo equivocación ninguna, ¿vale? De ser perfectamente porque me tengo que ir Y así no tendreos a hacerlo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias a todos. Y aquí vemos esto. ¿Vale? 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 Ya termino para el jueves que viene. ¿Vale? Un abrazo, chicos. Nos vemos. ¿Vale? 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 ¿Vale?